Carlos María Villafañe El vacío Unos se van y vuelven, y al regreso encuentran en el punto de partida un amor que les da la bienvenida, con un abrazo o con la miel de un beso. Otros vienen y van, y bajo el peso infausto de su cruz ensangrecida no encuentran sombra ni descanso en eso que llaman la corriente de la vida. Y yo, pobre viandante, en el camino, cuando a mi propia soledad me entrego pienso que en el vaivén de cuanto existe no encuentra mi ilusión de peregrino ni quien cuando me voy se ponga triste, ni quien me abra los brazos cuando llego. Nombres al viento Cruzaremos la vida por ruta diferente. Cuerpos y corazones invocarán en vano los instantes divinos. Este amor sobrehumano solo tendrá el sosiego que le dé nuestra mente. Y el día que en la sombra reclinemos la frente, se abrirá tu sepulcro de mi tumba lejano. Y así como anduvimos bajo el cielo inhumano, separados seremos por la tierra inclemente. Como nido que el viento desprendió de la rama, sin haber otros seres arrullado en su trama, fenecerá este amor para el dolor tan fuerte. Y en lápidas diversas nuestros nombres escritos errarán por el mundo como dos mudos gritos lanzados a la noche del olvido y la muerte. Nada Nada me queda del ayer florido. Nada retoña en mi jardín Y siento la tristeza del árbol carcomido Sin hojas y sin sabia y sin aliento. El ave infausta de remoto olvido Llegó a mis puertas y grasnó su acento. Y el ruiseñor que endulzó el oído dejó la jaula y se perdió en el viento. Hoy ya mi corazón es como un sauce Que en el árido soplo del verano inclina a veces su ramaje umbrío Sobre la sed monótona del cauce Por donde en otro tiempo, ya lejano, pasó la dulce claridad del río.